Música Directamente de la granja de los diamantes dispuesta a conquistar el universo ¡Grenadano y su pollito tío! El pollito tío, el pollito tío En la radio hay una gallina Y la gallina toba el pollito tío En la radio hay también gallo Y el peruco coloco y la gallina toba el pollito tío El pollito tío, el pollito tío En la radio hay un palo Y el peruco coloco y la gallina toba el pollito tío El pollito tío, el pollito tío En la radio hay también gallo Y el peruco coloco y la gallina toba el pollito tío El pollito tío, la gallina de los diamantes El pollito tío, el pollito tío ¡Gracias!